La verdad que es una alegría poder acompañar siempre a las distintas familias del departamento y de la provincia cuando reciben las llaves de su casa. Siempre decimos que es una de las mayores demandas de todos los gobiernos, de los que pasaron, del que está y seguramente de los que vengan en un futuro, porque es, siempre digo, el sueño de la casa propia y es importante que el Estado esté presente desde nuestro lugar, siempre colaborando obviamente para que ese sueño se pueda concretar. Muy bien. Y desde la Asociación para el Desarrollo también ayudando en distintas gestiones, ¿no? Para que estas historias se materialicen. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias primero a Víctor y a toda la comunidad de San Carlos, de San Carlos Norte. Realmente sí, siempre la asociación a disposición de las comunas y tratando de gestionar, llevar, solicitar y bueno, golpear puertas para poder lograr esto que realmente es un logro, vaya a decir, para todas las familias que realmente necesitan su vivienda, ¿no? Es ciertamente frecuente esta ayuda de la Asociación para el Desarrollo, para con las comunas, digo, también hay gestiones de esta naturaleza para, no sé, sabemos que ayudan a muchos microemprendedores, a muchas pymes. Para las comunas, digo, también es un punto neurálgico a ver cómo se puede gestionar ante las autoridades provinciales algún aporte extraordinario. Sí, en estos momentos estamos teniendo algunos créditos con fondos propios, para las comunas que están asociadas a la asociación. Hemos tenido anteriormente unos fondos provinciales que también se otorgaron y bueno, fueron para pequeñas pymes. Esto ya es más, un fondo un poco más pequeño para aquellos emprendedores que quieran comenzar algún emprendimiento justamente y bueno, lograr que comiencen con la actividad que quieran desarrollar, ¿no? Así que la asociación siempre está a disposición de las personas que quieran consultar. Siempre hay alguna posibilidad de ayuda en ese sentido. Es importante también este apoyo, Jimena, suyo como legislador de la Asociación para el Desarrollo, digo, porque se dinamizan las economías regionales a través de créditos a tasas más bajas que las existentes en el mercado. Sí, totalmente. Acá estamos hablando siempre de créditos a tasa subsidiada. Actualmente es el 50% de la tasa activa del Banco Nación. Sabemos que hay muchísima gente muy creativa, con muchas ganas de trabajar y que necesitan obviamente una oportunidad. Y bueno, la Asociación para el Desarrollo del Departamento de las Colonias es una institución que trabaja mucho en eso y nosotros desde nuestro lugar también estamos acompañando cada una de las solicitudes. Ya lo expresé, viste, cuando hice el pequeño discursito allá, o palabras que yo creo que lo más grande que le puede pasar a los jóvenes es tener una vivienda propia, ¿no? Y esto es un sistema mancomunado. Si no está el Estado presente, la vivienda no está. Y si nosotros como gestionadores no nos estamos detrás de ellos, tampoco viene el dinero. O sea, es un trabajo en equipo. El que tiene que gestionar es uno ante la provincia, los planes están y también hay que colaborar con los chicos que también necesitan asesoramiento y demás permanentemente. Y creo que se ha logrado, vos viste, lo linda que están las casas. Hermosa. El asesoramiento de los arquitectos, la ayuda. O sea, cuando faltan dinero y las certificaciones no vienen, nosotros sacamos de donde no tenemos y ayudamos y colaboramos. Y bueno, a mí me emociona mucho porque, te digo la verdad, hay un trasfondo mío que uno lo vivió de joven, que cuando uno salió a buscar una casa era difícil, había que meterse en casas viejas. Y bueno, hoy tener esto para mí es muy emocionante. Seguro. Y a corto plazo se entregan siete viviendas más. Sí, diez días más. Vamos a hacer otra presentación de las siete viviendas, que son de un sistema que ya no existe más en la provincia, que habían quedado sin realizar. Y bueno, otro grupo, siete familias van a recibir sus casas, más dos que están en pleno trámite de gestión, de lote propio. Y hay una que ya ingresó y nos está quedando para una casa más, que ahí le dije al secretario de las colonias, al coordinador, que si la quiere activar sobre la misma secretaría, lo activamos, como hicimos la otra, como por lo menos para en bloque trabajar. Muchas gracias.